Es bien conocida la relación que hay entre el estrés, la angustia, las preocupaciones y la aparición súbita de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, más importante que el estrés es la contribución que la dieta y el sedentarismo hacen al desarrollo de la enfermedad coronaria, que es quizás la principal causante de las enfermedades cardiovasculares, en particular el infarto del miocardio, sin descontar pues aquellos procesos que afectan más bien el control eléctrico del corazón, las famosas arritmias de diferente etiología y también por supuesto la enfermedad propia del miocardio, las miocardiopatías, bien sea parasitarias como la de Chagas o bien sea congestiva u otros factores inflamatorios que en un momento dado pueden afectar al músculo cardíaco y reducir su capacidad de bombeo. Decir que necesariamente el estrés es el causante de la enfermedad cardiovascular es un poquito limitante a la hora de entender el fenómeno porque lo que pasa es que este proceso se toma mucho tiempo en desarrollarse, las arterias toman tiempo en taparse, el músculo va perdiendo contractilidad, etcétera y los trastornos de ritmo de tal manera de que la muerte súbita de un paciente que hasta ayer no tenía riesgo alguno de enfermedad coronaria y hoy muere de un infarto de miocardio es algo extremadamente poco frecuente. Lo que pasa es que muchos de estos infartos coinciden con un cambio emocional que aumenta la presión arterial que crea una situación angustiosa o extremadamente dolorosa y entonces la gente asocia la crisis del momento con el causante de la enfermedad cardiovascular. Es el típico persona que en un momento dado recibe un susto muy grande o recibe una noticia muy fuerte o está muy deprimido por una situación que lo tiene muy apenado y muere pues producto de una crisis emocional en el momento. Lo que hay que entender es que no muere por la crisis emocional. La crisis emocional lo que hace es disparar una patología subyacente que viene erosionando su capacidad cardiorespiratoria desde hace mucho tiempo. Entonces hay que distinguir un poquito esa diferencia que hay entre causalidad y el fenómeno de que en un momento dado algo pase en presencia de otro acontecimiento. El síndrome este del corazón roto es un síndrome no muy bien conocido. Realmente se le acredita una suerte de miocardiopatía que acontece abruptamente producto de una liberación súbita de adrenalina, de catecolaminas, producto de un ataque de ira, de un proceso angustioso, de un proceso estresante súbito que en un momento dado desorganiza la contractilidad del corazón y puede en un momento dado dar una sintomatología que simule un infarto al miocardio. La gran mayoría de estos pacientes pues no se mueren de esta crisis, entran a los hospitales con síntomas y signos que parecieran hablar de un ataque al corazón, sin embargo pues en cuestión de las pocas semanas se recuperan muchas veces sin ningún tratamiento y básicamente los estudios que se hacen, las arteriografías coronarias y los estudios de ventricolografía pues no muestran un cambio significativo en la anatomía y es por eso pues que se presume que son realmente una suerte de somatizaciones dirigidas hacia el área cardiovascular de un estrés abrupto en esa persona. De allí a que la gran cantidad de personas que han emigrado sufran de este tipo de problemas producto de la tristeza y la depresión, bueno, es probablemente no científicamente correcto. Pues quizás otros factores como la dieta, el cambio de dieta, si se viene de un país donde la dieta era baja en calorías y ahora se está en un país donde hay un aumento en el consumo de grasa, en las calorías, en el número de actividades que se realiza, si la persona lleva una vida sedentaria y no hace ejercicio y también no toma sus medicamentos apropiados contra la hipertensión arterial o contra el alza del colesterol, pues obviamente se coloca en un riesgo cardiovascular tan alto que por supuesto cualquier mala noticia o cualquier cuadro angustioso pues puede un momento dado disparar una enfermedad coronaria, una enfermedad de arritmia subyacente. Ese es mi comentario en relación con esto. Sin embargo, las propuestas del Padre Palmar pues son verdaderamente buenas. Es verdad, hay que reducir el estrés diario porque eso tiene un impacto sobre la presión arterial y reduce pues un poco la calidad de vida de las personas. En términos de la prevención del infarto, lo principal es el control dietético. Incluso la gente piensa que hacer ejercicio, si usted tiene una muy mala dieta, usted puede hacer todo el ejercicio que quiera, caminar todo lo que quiera y aún así está bajo un alto riesgo de enfermedad coronaria. De tal manera que lo más importante es que usted controle su dieta, coma cada vez menos y lleva una dieta más balanceada y acuda al médico para que si usted tiene hipertensión o tiene una alteración de los lípidos en sangre, de las grasas en sangre, se ponga bajo tratamiento para reducir su riesgo cardiovascular. Sobre todo también si hay una diabetes o hay obesidad subyacente. Entonces más importante que otros factores que tienen que ver con el estrés es lo que está relacionado con la dieta, el sedentarismo, el control del peso y obviamente la parte del estrés. Vivimos con estrés, la situación de emigrar es sumamente estresante, la situación de lo que está pasando con Venezuela es realmente penoso para muchos, pero el ser humano está preparado para esto y muchísimo más. La experiencia de los campos de concentración nazi, de la experiencia de gente que ha pasado horrores tremendos durante las guerras demuestran que la resiliencia del ser humano es extremadamente alta. Así es que si estas muertes están ocurriendo en forma importante en la comunidad venezolana en el exilio, habría que explorar otras razones por las cuales esto puede estar afectando el alto riesgo de tener este tipo de patología y probablemente lo que está ocurriendo es que consecuencialmente estas crisis se producen en medio de una mala noticia, de una crisis depresiva, pero estas no realmente terminan siendo las causantes de estas enfermedades que ponen en peligro la vida de los venezolanos dentro y fuera del país también. Gracias. Gracias.